Y despedimos así a la Banda Municipal de Música Tardadito de Barlovento para dar ahora nuestro escenario de grafía a la Banda Municipal de Música de San Andrés y Sauce que responde al nombre de Los Nacientes y que está dirigida por Don Juan Carlos Castro Conde y compuesta por 22 músicos y que en esta tarde nos van a interpretar Malagueña de Ernesto de Bona con arreglo de su inicio y que en esta tarde nos van a interpretar Malagueña de Música y que en esta tarde nos van a interpretar Malagueña de Música y que en esta tarde nos van a interpretar Malagueña de Música y que en esta tarde nos van a interpretar Malagueña de Música y que en esta tarde nos van a interpretar Malagueña de Música y que en esta tarde nos van a interpretar Malagueña de Música y que en esta tarde nos van a interpretar Malagueña de Música y que en esta tarde nos van a interpretar Malagueña de Música y que en esta tarde nos van a interpretar Malagueña de Música y que en esta tarde nos van a interpretar Malagueña de Música y que en esta tarde nos van a interpretar Malagueña de Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!